Un saludo a todos nuestros compatriotas a nivel nacional. Soy Carolina Díaz y les doy la bienvenida a JNE Regional, donde les tenemos la mejor información electoral y nacional. Veamos inmediatamente nuestros titulares. Sepa todo sobre el cronograma de las elecciones internas de los partidos políticos. Conozca el rostro del artista que retrata a los famosos. Además, el niño piurano que esculpe su futuro con talento. En Piura, Marc Anthony González es un niño que elabora esculturas de madera y ganó una beca para estudiar en Bellas Artes. Veamos su conmovedora historia de superación. Los artistas descubren su amor por el arte desde muy pequeños. Y así fue también para Marc Anthony González, un niño de 14 años que tiene un sueño. Ser un gran artista, poder escultor. Desde los 12 años comenzó a descubrir su interés por realizar bellos tallados. Esto en su natal tambo grande en Piura. Con un cincel y trozos de madera talló un caballito que fue su primera escultura y que abrió paso a grandes obras, hoy admiradas por muchos en su localidad. Fue guiado por Jefferson, un joven venezolano que encontró un motivo para quedarse en nuestro país desde hace dos años, enseñándole a Marc a perfeccionar cada tallado que realiza con sus manos. Sí quiero ser grande, igual que él, y quiero que él sea más grande que yo y que cualquiera. Quiero que él siga adelante, que no descanse y bueno, que Dios lo acompañe y lo ayude. Marc Anthony se hizo muy conocido por tallar en madera a la imagen del señor cautivo de Ayabaca y a la Virgen de Guadalupe, y esto fue lo que atrajo las miradas de las autoridades en tambo grande. Y por ello, el alcalde Alfredo Rengifos le entregó una beca de estudios en el Instituto de Bellas Artes para que el pequeño estudie su carrera profesional y explote sus dotes artísticas. Este apoyo fue dado según la municipalidad para seguir revalorando la cultura y el talento innato de Marc, quien además pidió ayuda para poder seguir realizando sus esculturas. Por mí lo primero es la luz, porque con la luz puedo mover las máquinas, y hacer ahí, tallar bien las maderas, pulirlas, todo esto, y también hacer mis tareas. Él talla vírgenes, santos y diversas imágenes para venderlas y poder ayudar a su familia en esta época tan difícil. Y aspira ser un ejemplo de los niños. Miguel Herbonier es un artista visual que a través de sus trabajos artísticos y diversos proyectos cultiva el arte en el país de la mano de sus alumnos del grupo Bohemios Creadores. Veamos. Reflejar la esencia de alguien a través de sus expresiones en un lienzo es el don que tiene Miguel Herbonier. Con más de 28 años dedicados al arte, el gran retratista venezolano llegó al Perú para quedarse y despertar ese interés artístico también en sus alumnos. Desde hace tres años enseña a niños, jóvenes y adultos en el Museo de Arte de Lima. En su país hacía un bello trabajo, desde murales majestuosos a retratos reconocidos, siendo además director de numerosos grupos artísticos. El profesor de artes visuales también homenajea con su arte a destacados artistas. Y vivo de eso. Mi trabajo se basa en retratos. También hago paisajes, bodegones, ¿verdad? Flores como estas que están aquí atrás. Pero mi fuerte es el retrato. Y aparte de eso, inicié hace como cuatro o cinco años un proyecto de dibujar artistas importantes, relevantes. En primer caso, artistas de mi país. Y posteriormente empecé a hacer trabajos también en artistas internacionales. Uno de los primeros trabajos que realizo es el de Nacho, Miguel Ignacio Mendoza, de Chino y Nacho. Y ese me ayuda bastante a catapultar un poco la proyección a través de Instagram. Y posteriormente empiezo también con otros artistas. Tengo de Marc Anthony. Tengo, como por ejemplo, Ricardo Montaner. ¿Verdad? Que también tengo un trabajo hecho en pastel. Cuando llego acá, en el 2018, 2019, empecé a hacer el trabajo de Ricardo Morán. Y todo esto es la manera de promoción. Ese es un regalo que yo le hago a ellos. Por supuesto que en el momento que uno hace la entrega, yo lo publico en Instagram, ayuda a impulsar un poco las redes. Y ellos también, en el momento en que ellos lo publican, también me ayudan. Esa es como que es la contraparte, ¿no? Donde uno recibe ese beneficio del incremento de seguidores a través de las redes. Y aparte de promocionar el trabajo. Una forma de promocionar sanamente el trabajo. Comanda un grupo de artistas denominados Bohemios Creadores, quienes a través de sus exposiciones y diversidad artística, perfeccionan y muestran sus mejores obras trabajando en distintos proyectos juntos. El grupo de Bohemios Creadores, digamos, nace sobre esa iniciativa. Y siempre con la finalidad esta que te estoy comentando, de reunirnos, de hacer exposiciones, empezamos a hacer proyectos para, por ejemplo, la Casa Mariátegui, que lamentablemente también por la situación de la pandemia no se pudo concretar, pero tenemos un proyecto de la mujer peruana. Músicas, cantantes peruanas y de diferentes géneros, ¿verdad? Pero que son destacadas y pensábamos hacer esta exposición sobre la mujer. Entonces, allí en el grupo aproximadamente tenemos como 15 personas, pero activo, activo somos ocho. Donde hay poetas, pintores, músicos, ¿verdad? Bueno, escritores y, bueno, todo el que quiera, digamos, incursionar un poquito en este tema de las artes. Herbonier, tras la pandemia, trasladó su enseñanza a la plataforma virtual, llegando así a más gente e incentiva a aquellos que deseen seguir esta línea artística, la cual lo ha llevado muy lejos. Siempre la práctica, la práctica es importantísima. El conocimiento del color, la perspectiva, sobre todo, el manejo de la línea a través de los medios. Yo creo que el arte es una forma de sanación que no solamente nutre el alma, sino que también te permite canalizar todas tus energías para poder sanar. Y creo que la gente que he conocido a través del arte son las mejores personas que he conocido. Gracias a ti por la invitación a JNE TV por el espacio que me brinda y que de alguna manera, bueno, esto sirve también para promocionar, pues, la cultura que muy bien se da aquí en Perú. Ahora tenemos el reporte noticioso de los niños del Perú. Veamos qué nos han preparado para esta semana los Talenti Reporteros y su espacio de Talenti Noticias. Gracias por el pase. Hola, mi nombre es Valentina Salamanca y bienvenidos a Talenti Noticias, un programa informativo dirigido por niñas y niños del Perú. Yo soy Matías Álvarez y estos son los titulares que estábamos ampliando en la edición de hoy. Conoceremos la historia del pastel de choclo tacneño gracias a Millaray. ¿Sabías lo nutritiva que es la carne de cuy? Alexia nos trae una nota muy interesante de este peculiar animalito. ¿Les ha pasado que cuando vamos de paseo por la campiña tacneña en el distrito de Pachía, es inevitable darse una paradita en aquel rinconcito donde venden el riquísimo pastel de choclo tacneño? Hola, soy Millaray y hoy te contaré los secretitos no revelados del pastel de choclo dulce de tacna. Doña María Luisa Rejas fue hija de una figura histórica del cautiverio, Don Juan María Rejas. Pero además nadie como la señora María Luisa hizo jamás el pastel de choclo, que después fue el más solicitado potaje en el inolvidable restaurante Bocchio de Pachía. Tras su muerte se estaba por perder esta tradición, fue esterrado en el restaurante. Sin embargo, dos grandes amigas, la señora Nora Castillas y su amiga Julia tuvieron una gran idea. Oye Julia, ya no nos quedan pasteles de choclo, la señora María Luisa ya no está. Nora, ¿qué tal si hacemos unos pasteles para ver cómo nos van? ¡Qué buena idea, Julita! Vamos a ver. Mira Nora, ya hice los pasteles de choclo. ¡Qué buena, Julita! Como yo ya los hice, ahora a ti te toca meter. Sí, está bien, yo lo creo de él. ¡Adiós! Tocaron puerta por puerta. ¡Casera, Julita, sus ricos pasteles de choclo! ¡Pasteles de choclo, casera, Roselita! ¡Y su pastel de choclo fue un éxito! ¡Y es así que se continuó esta tradición! ¿Pero saben cuál es el secretito para el sabor tan exquisito de este postre? El secretito radica en el principal ingrediente, el choclito de pachía, que se produce durante todo el año. Un choclo pequeñito en tamaño, pero gigante en su sabor. Es dulcecito y preciso para preparar el pastel de choclo. ¡Ahora sí, los dejo porque mi rico pastel de choclo me espera! ¡Alentos, kids! La carne de cuy es recomendada para niños y adultos mayores. Hoy conoceremos las bondades nutritivas de este animalito. ¡Ahora sí, los dejo! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado al final del día de hoy, esperemos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Cerencia y Cerencia.com. En Instagram, Facebook, ¡hasta la siguiente edición! Ganadora de la beca presidente de Pronavec, exhorta a profesionales a continuar con sus procesos de postulación y no decaer por la coyuntura sanitaria mundial. Alejandra Santín es una ingeniera que egresó en el 2016 y tenía un sueño, estudiar en el extranjero. Hace pocos días arribó a Reino Unido. Actualmente está cursando estudios en la Universidad de Birmingham gracias a la beca presidente de la República de Pronavec. A pesar de las difíciles circunstancias que todos atravesamos, Alejandra hace un llamado a aquellos interesados en estudiar fuera del país, a no rendirse en sus propósitos. Las circunstancias no son las óptimas posibles, pero conforme nosotros nos adaptamos, también podemos aprovechar esas oportunidades que están ahí y tomarlas. Yo aconsejaría a todos que no se desanimen por la coyuntura, porque al final esto simplemente es un cambio en el estilo de vida. Vamos a salir adelante con esto y que sí sean meticulosos en mirar las bases de las convocatorias, porque año a año van a ir cambiando. Entonces es importante que estemos preparados. La beca presidente es una ayuda del Estado dirigida a profesionales peruanos de alto rendimiento académico, la cual les permite afrontar los estudios de posgrado en el extranjero. Aquellos que postulan a esta ayuda deben ser admitidos de forma definitiva en una de las mejores universidades del mundo. Beca presidente es un programa bien completo. Hice una evaluación de todos los programas integrales que existen y además me daba la garantía de que iba a tener este reconocimiento por parte del Estado peruano para poder después ser parte de algún programa. O sea, iba a tener un reconocimiento mayor o un peso más en el país, porque finalmente después de hacer este posgrado, uno de los requisitos es volver para hacer servicio al país. Entre las diferentes ayudas que otorga Pronaveca a sus distintos públicos, tenemos también la beca 18, beca permanencia, beca traslado y beca hijos de docentes. Hoy nuestro país intenta volver a la normalidad y recuperarse del fuerte golpe de la COVID-19. Y nuestros becarios en todo el mundo, a pesar de las circunstancias, lo saben y continúan soñando con un Perú mejor y trabajando por ello. Ahora Pierina Nava tiene la primera entrevista del programa con una noble iniciativa desde el Cusco. Adelante, Pierina. Muchas gracias, Carolina, por el pase. Te comento que ahora me encuentro con Víctor Valdivia. Él es periodista encargado del Club de Periodismo Escolar Sagrado Corazón de Jesús. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días. Víctor, por favor, coméntanos en qué consiste, cómo es que se inició este Club de Periodismo Escolar y quiénes son quienes lo integran. Bueno, cómo inicia este hermoso grupo, porque así lo llamo un hermoso grupo de estudiantes, de adolescentes con ganas de aprender, y es lo bueno de esta edad. Inicia justamente con la inquietud de querer mejorar la capacidad comunicativa de los estudiantes, el desenvolvimiento de cada uno de ellos en la parte comunicativa, y como había de repente la parte técnica en cuanto a mi persona, en cuanto a lo que es periodista, el periodismo. Entonces, se decidió, juntamente con los profesores de comunicación, desde entonces, te estoy hablando del 2018, y también con lo que es la subdirectora, el subdirector, y también la directora general del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que desde entonces se decidió abrir este grupo con los materiales que había, con lo que había, hijo, el profesor Víctor, que empieza. Y empezamos así de esa manera, dando talleres, talleres a un grupo de estudiantes que voluntariamente decidieron inscribirse, meterse al grupo, talleres eran por las tardes, y pudo capacitarse ese grupo, es donde se emprende ahí, distintos grupos de trabajo, dentro de lo que es el Club de Periodismo Escolar del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, aquí en la provincia de Espinar, en el departamento de Cusco. De Cusco, perfecto. Cuéntenos, por favor, quiénes son estos estudiantes, de qué año escolar son, de primaria, secundaria, cuántos son quienes los conforman. Sí, en ese entonces justo se empezó con el tema, el nivel de secundaria, luego ya también se tomó con el nivel de primaria, chicos de tercero, sexto, quinto, de primaria, que aprendieron todo el tema de lo que es conducción, en total éramos unos, total de 35 a 40 chicos, que eran capacitados, a través de talleres, diferentes talleres para las diferentes áreas, con el tema de televisión, como el tema de radio, como el tema de lo que es redacción. Así es, perfecto. Coméntenos, por favor, también, como nos mencionó, este club de periodismo escolar se encarga, pues, de realizar las coberturas de las diferentes actividades que tiene la institución educativa. Coméntenos, ¿cómo es que estos chicos, estos jóvenes han reaccionado, cómo han tomado este reto? Bueno, al inicio, yo siempre he visto ciertas ganas, pero conforme vaya avanzando en el camino, cada área, de qué se trataba, lo que es televisión, en cuanto a lo que es conducción, luego, qué se trataba, lo que es radio, qué se trataba, lo que es prensa escrita, en el camino hubieron muchachos, te hablo del 30% del 100%, de que, de que el profesor Vito, disculpe, quiero conversar con usted y quiero decirle que me gusta, he visto que la otra área de televisión me gusta más que lo que es la prensa escrita. Se cambiaba. Hijo, estás en tu derecho, si de verdad estás seguro, tú vas a cambiar algo con responsabilidad. Y se cambiaba y empezó, empezó ellos mismos a ubicarse en qué campo, en qué área, en qué grupo querían trabajar y es mejor así, que los estudiantes salgan y se desenvuelvan donde ellos se sienten bien y se sientan capaces y tengan ese talento. Así es que, bueno, y qué importante lo que usted menciona. Coméntenos también, por favor, los padres, ¿cómo es que ellos han reaccionado a ver a sus hijos, a sus hijos de tan temprana edad, aún no estando en una carrera universitaria, ya los han visto desplayarse, desarrollarse en el ámbito del periodismo? Bueno, en este momento tenemos ya dos, un muchacho también que está en la universidad, ha decidido seguir la carrera del periodismo, está en la UNSA de Arequipa. Pero aún forma parte del club. Y no, no, él ya, ya egresó, ya salió del colegio, estamos muy contentos de que uno de ellos siquiera está con ese talento, con esas ganas de seguir esta carrera, pero en cuanto a las experiencias de los muchachos, hay otros muchachos muy bonitas, yo creo, porque tanto algunas como para ponerse a pensar, otras también como para alegrarse, por ejemplo, una señorita que se me acercó del profesor, quiero darle gracias profesor, pero ¿por qué? Le dije, profesor, desde que hay este grupo de trabajo, yo he empezado a mejorar, yo soy otra, otra persona, porque cuando me paraba frente a mis compañeros a exponer mis trabajos grupales, una exposición, algo, y me ponía nerviosa, así ella mencionaba, y no podía a veces hablar y me bloqueaba y era trágico para mí, ahora me desenvuelvo muy bien, trabajo muy bien y no me da miedo estar frente a una cámara, nada, y quiero agradecerle mucho profesor, entonces esas palabras de gratitud, de esas experiencias que te comparten, también te ayudan, hubo papás también, estudiantes, estudiantes que se me acercaban y me decían, profesor, ¿qué ha pasado hijo? profesor, no sé si se anima del club porque mi papá no quiere que esté acá, papás no quiere, pero ¿por qué? no porque, porque creen que esto es, no sé, algo básico, que me voy a dedicar más adelante y que no va a ser rentable y creen que me voy a dedicar, mira hijo, le dije, o sea, si tú deseas estar acá, es también la decisión de tus papás y la tuya, trata de conversar con ellos, pero siempre haz algo que te guste, que te sientas bien donde estés trabajando, y este estudiante, después de dos, tres semanas, se esforzó, siguió avanzando con responsabilidad, cumpliendo con sus papás también, de llegar temprano a su casa, de hacer sus tareas, sus labores, porque estos talleres tienen en las tardes, entonces después se me acerque y me dice, profesor, estoy muy contento porque he descubierto que esto es para mí, yo quiero conducir la radio aquí, quiero soltar la música, me siento muy bien cuando la gente me escucha y le doy un importante comunicado, muy bien hijo, si te gusta entonces todo sigue para adelante, entonces esas experiencias. Son esos tipos de experiencias que también lo animan a usted a seguir adelante con este tipo de labor que realiza en pro de estos alumnos. Así es, también por favor vamos a hablar acerca del programa televisivo que se llama Te veo Sagrado, ¿qué tipo de contenido transmiten ahí? Te veo Sagrado es parte del grupo del Club de Periodismo, la Te veo Sagrado que se dedica a lo que es televisión, esta letra sagradina que estábamos empezando con la redacción, estamos ya haciendo folletos, revistas escolares y el tema del radio, lo que es Te escucho Sagrado, ese es el nombre, Te escucho Sagrado, todos tienen su logo, todos esos grupos tienen su nombre y es que en Te veo Sagrado de qué se encarga este grupo difundía las actividades más importantes del Colegio Sagrado a través de unos informes, de unas notas informativas a través de video con su reportero, con su presentador, tenían sus editores y pues ellos como camarofos y los conductores, los reporteros iban al patio del colegio, iban, tenían que ir a la plaza de la provincia porque ahí estaba su directora, ahí estaba la institución, ahí estaba la banda, en el concurso de la banda, de repente, cubriendo esa nota en el aniversario, en un corso, en algo, llegó la directora regional, ese entonces, me acuerdo de la elección de la red, de Cusco, llegó acá y ellos estaban en la capacidad de poder entrevistar, le sacarle una nota y que bueno, se habían venido alcaldes aquí al colegio y también se les ha podido sacar una nota, pero desde otro perfil, no simplemente poner el micrófono y ya hay que hablar, ¿no? y cómo esto se tiene en el río, ¿no? Sino desde un perfil más periodístico, ¿no? Y eso se encargaba de los grados. Ya más profesional. Ah, sí. Y comentenos, por favor, Víctor, este, bueno, todos se han visto afectados por esta pandemia del coronavirus, imagino pues también está incluido este club de periodismo escolar, ¿cómo es que les ha afectado qué acciones se están tomando a raíz de esta pandemia? Siempre hemos rescatado la disposición de los directores, las ganas de querer seguir adelante y de siempre de optar, siempre de estar con sus estudiantes, ¿no? Lo que quieren. Entonces han decidido este año, a pesar de esta situación, profesor Víctor, hay que continuar con el club de periodismo, hay que seguir con los chicos, pues esto, y usted vea la forma adecuada para poder seguir con el club, ¿no? De qué manera podemos hacer. Entonces hemos decidido empezar con los chicos, con los talleres, a través de plataformas virtuales, de estar con los chicos reunidos, de enseñarles ciertos ejemplos, de que ellos puedan seguir, porque hay algunos chicos que ya han salido del colegio y nos quedan los de primeros, secundarias, los de primarios, los nuevos que han entrado y necesitamos preparar un buen grupo y hemos continuado con estos talleres. Estamos ya por votar los nuevos productos, es decir, con nueva presentación de los informes, porque un ejemplo, se ha hecho un concurso de drill y también presentarlo, ¿no? Este grupo ganador, estos videos, pero ya con un conductor, con alguien que esté sentado en un auditorio y que presenta la noticia y que presente ese conductor a su colegio, ¿no? Al Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Perfecto, Víctor, muchísimas gracias. Entonces vamos a estar, imagino, recibiendo muchas más noticias de este valioso club de periodismo Escollar. Ha sido un gusto tener esta entrevista contigo. Muchas gracias a ustedes, nos viene. Así es. Bueno, es momento de ir a una breve pausa, amigos, pero regresamos con mucha más información en JNE Regional. Comenzamos las noticias electorales y empezamos con un video que les hemos preparado con los principales hitos y etapas de las elecciones internas de las organizaciones políticas. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones en el marco de sus competencias emitió un cronograma electoral para las elecciones internas de las organizaciones políticas que se desarrollará de septiembre a diciembre del 2021. Acompáñenos a conocer los hitos más importantes de este proceso. El 30 de septiembre venció el plazo para la inscripción de nuevos partidos políticos ante el registro de organizaciones políticas del máximo ente electoral. El 12 de octubre se estableció como la fecha límite para solicitar la inscripción de una alianza electoral, mientras que hasta el 29 del mismo mes se podrá inscribir estos acuerdos entre organizaciones políticas. Del 12 al 15 de octubre es el periodo para convocar elecciones internas de aquellas organizaciones políticas que lograron su inscripción ante el ROE. El 31 de octubre es la fecha límite para que el órgano electoral central otorgue a la OMP la relación de los miembros de mesa. Este mismo día es la fecha límite para que el órgano electoral central de la organización política remita a la OMP las candidaturas definitivas de delegados y la fecha límite para que el órgano electoral central de la organización política remita a la OMP las candidaturas definitivas. El domingo 29 de noviembre es una fecha clave para la democracia interna de los partidos políticos, puesto que este día se realizará la elección de listas de candidatos de aquellos partidos que hayan elegido la modalidad un militante, un voto. Este mismo día las organizaciones políticas que vayan a realizar la elección de sus candidatos a través de delegados tienen que elegir a los mismos y una semana después, es decir, el 6 de diciembre estos delegados tendrán la tarea de elegir a las listas de candidatos, listas que deben considerar la paridad y alternancia al 50% entre candidatos y candidatas. Para el 9 de diciembre como máximo todas las organizaciones políticas deben publicar sus resultados según las circunscripciones electorales. Cabe recordar que por primera vez de manera obligatoria los organismos del sistema electoral Jurado Nacional de Elecciones OMPE y RENIEC participarán del proceso de democracia interna. Muchas gracias por su atención. En las próximas elecciones internas de las organizaciones políticas serán siete partidos los que aplicarán la modalidad un militante, un voto. Veamos. Solo siete de los 24 partidos que figuran con inscripción en el registro de organizaciones políticas elegirán a sus candidatos en las elecciones del 2021 bajo la modalidad de un afiliado un voto. Dieciséis lo harán a través de sus delegados y Falta que vamos Perú brinde la información a la OMPE. Como se recuerda existe la posibilidad de que en las elecciones 2021 los partidos puedan optar para la elección de sus candidatos a través de las modalidades un militante un voto y por delegados. El cronograma electoral establece que las organizaciones políticas elegirán a sus candidatos por la modalidad un militante un voto el 29 de noviembre mismo día que se elegirán delegados. El 6 de diciembre será la elección para candidatos por delegados. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil preseleccionó a los miembros de jurados electorales especiales en el marco de los comicios del 11 de abril. Un total de 1.500 ciudadanos fueron preseleccionados por el RENIEC como potenciales terceros miembros de los jurados electorales especiales. Tal como establece la normativa electoral en un acto posterior el Jurado Nacional de Elecciones elegirá de manera aleatoria a quienes integrarán dichos órganos comerciales descentralizados. nosotros lo que hacemos acá es evidentemente brindar un gran servicio a la colectividad porque nos encarregamos de seleccionar al ciudadano representante de la sociedad civil que va a integrar los jurados electorales especiales. El sorteo se llevó a cabo con la presencia de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil además de la notaria pública de Lima Ruta Alessandra Ramos Rivas Bueno, la ley dispone que estos ciudadanos miembros de la sociedad civil son seleccionados teniendo en cuenta una serie de características o requisitos entre ellos el tema de la edad se considera el universo de los ciudadanos que tengan entre 35 y 70 años de edad como máximo además que cuenten con el mayor grado de instrucción en su respectiva mesa de votación también se excluye aquellas personas que han sido inscritas o candidatos en un partido político en los últimos cuatro años y también se excluye a los miembros de las Fuerzas Armadas De acuerdo con la resolución número 0305 2020 el Jurado Nacional de Elecciones dispuso la instalación de 60 jurados electorales especiales en todo el país para impartir justicia electoral en primera instancia se seleccionó a 25 ciudadanos por cada jurado electoral especial cada órgano será integrado por un juez superior designado por la Corte Superior de Justicia correspondiente un fiscal superior nombrado por la Junta de Fiscales Superiores de la respectiva jurisdicción y por un ciudadano elegido por sorteo en un acto público desarrollado por el Jurado Nacional de Elecciones En favor de las buenas prácticas electorales democracia y gobernabilidad el Jurado Nacional de Elecciones capacitará a líderes y militantes de partidos políticos para elecciones 2021 será mediante el programa Nuevas Reglas Electorales y su aplicación en el proceso electoral 2021 El Jurado Nacional de Elecciones a través del programa Voto Informado de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana llevará a cabo un programa de capacitaciones a líderes y militantes de los partidos políticos respecto de buenas prácticas electorales democracia y gobernabilidad con miras a las elecciones generales 2021 El propósito del programa denominado Nuevas Reglas Electorales y su aplicación en el proceso electoral 2021 es aportar a los participantes formación especializada en materia electoral y proporcionarles las herramientas para optimizar el proceso de inscripción de las listas de candidatos así como prever una participación democrática transparente e inclusiva La capacitación comprenderá tres etapas curso formativo talleres de asistencia técnica y ciclo de seminarios virtuales Cabe precisar que este programa cuenta con el apoyo de Idea Internacional De esta manera la gestión del presidente de JNE Víctor Ticona Postigó reafirma su compromiso de brindar a todas las fuerzas políticas que aspiran a participar en las elecciones generales 2021 las herramientas necesarias que contribuyan a fortalecer el sistema democrático En el mes de noviembre la OMP iniciará una campaña para impulsar el aplicativo Elige tu local de votación con miras a las elecciones generales del 2021 veamos los detalles La escena de subir a un micro y encerrarse con un gran número de personas dentro de él para recorrer un largo trayecto en medio del congestionamiento vehicular hasta llegar a su local de votación será la página que deberemos dar vuelta para escribir una nueva historia Tengan la certeza de que vamos a generar todas las condiciones que permitan que el 11 de abril del 2000 Se da un momento a la conducción del programa a Carolina Díaz quien tiene la entrevista electoral del programa El 21 puedan acudir masivamente los 25 millones de ciudadanos a emitir su voto con todas las garantías que permitan conciliar la seguridad que tiene que tener la salud en este contexto y también obviamente garantizando su derecho constitucional de sufragio Ese dolor de cabeza que nos generaba el traslado en micros podrá evitarse con el relanzamiento del aplicativo Elige tu local de votación Plataforma que permitirá que el ciudadano pueda elegir el lugar de sufragio más cercano a su actual ámbito de residencia o estadía Nosotros estamos con la intención de poder relanzar Elige tu local de votación aproximadamente en el mes de noviembre y además de una manera masiva no acotado a Lima como estuvo inicialmente ni a determinadas regiones sino intentar de que sea lo más nacional posible que pueda permitir que los ciudadanos de todas las regiones del país puedan elegir de manera personal yo quiero votar aquí yo quiero votar acá Mi consulta en relación con algo que me preocupa Mi DNI corresponde a San Martín de Porres donde vivo habitualmente pero la cuarentena me ha pescado en San Miguel con mi familia ¿Puedo elegir el lugar donde votar en San Miguel? Claro que sí por única vez en coyuntura de pandemia para las elecciones generales 2021 se ha previsto que los electores puedan votar fuera del distrito que está registrado en su DNI Obviamente esto va a merituar a hacer todo un trabajo de recorrido respecto de locales porque ahora necesitamos más locales que antes locales diferentes que antes y menor número de mesas de sufragio por local de votación entonces vamos a tener que hacer y estamos comenzando a hacer todo un trabajo de rastreo de locales que van a ser utilizados en la jornada electoral La Ley Orgánica de Elecciones señala como nueva disposición que la OMP puede conformar mesas de sufragio integradas por electores cuyo domicilio registrado en su DNI se ubique en un lugar distinto al del distrito donde se ubica el local de votación siempre que ambos pertenezcan a la misma circunscripción electoral Ahora sé que puedo votar donde estoy haciendo la cuarentena y me parece muy bien y de muy gran utilidad porque ahora todos podemos votar El aplicativo Elige tu local de votación se usó por primera vez en el 2015 Aproximadamente 4 millones de peruanos ya se beneficiaron pero ahora se le dará un uso masivo para que sea una herramienta de batalla anti-COVID en unas elecciones que marcarán hito rumbo al bicentenario Se da un momento a la conducción del programa a Carolina Díaz quien tiene la entrevista electoral del programa Gracias Pirina por el pase en este momento vamos con la entrevista electoral a cargo de con Elisa Betorihuela quien es analista de la central de operaciones del proceso electoral con quien vamos a tocar el tema de expedientes jurisdiccionales que se presentan ante la dirección de gestión institucional de cara a las elecciones generales 2020 ¿Cómo estás Elisabeth? Bienvenida Hola, ¿cómo estás Carolina? Muchas gracias por la invitación Bueno, estoy para servirles Bien Elizabeth coméntame por favor sobre estas estos expedientes jurisdiccionales que están viéndose de cara al 11 de abril del 2021 Bueno como lo has mencionado según la resolución que se ha emitido este año la 306 respecto a propaganda electoral publicidad estatal y neutralidad en este caso la dirección central de gestión institucional es la encargada de dar trámite a todos los expedientes ¿no? que se presentan con motivo de las elecciones generales 2021 en atención a esta resolución hasta el momento vemos que DSGI está atendiendo básicamente dos tipos de expedientes jurisdiccionales porque todavía no se han presentado casos de neutralidad tampoco de propaganda electoral seguramente con la inscripción de listas de organizaciones políticas en adelante van a presentarse esos casos en el transcurso que vamos avanzando a los meses pero por ahora dado la coyuntura que todas las entidades públicas vienen desarrollando sus diversas actividades ya sea este propios de cada ente elector perdón ente autónomas ya sean gobierno nacional regional y municipales desarrollen sus actividades y hay actividades que no pueden postergarse pero la norma en estos casos están detalladas en la cual ellos sí pueden realizar cuando son de necesidad o utilidad pública en estos casos vienen desarrollándose estas publicidades con la autorización y la dación de cuenta ante el jurado nacional de elecciones en este caso tenemos hasta el presente reporte del día 9 de octubre 1.147 expedientes de publicidad estatal tenemos 1.140 que representa el 99.39% es una cantidad superior esos son los gráficos que vamos a ver a continuación también en pantallas sobre el total de expedientes jurisdiccionales que tenemos coméntanos sobre el primer gráfico que estamos viendo Elizabeth como te comentaba DSEGI está atendiendo hasta la fecha del corte del 9 de octubre 1.147 expedientes jurisdiccionales la mayor cantidad como se puede observar en el gráfico el 99.39% es respecto a publicidad estatal de las distintas entidades nacionales regionales que son del estado y también organizaciones autónomas y 7 encuestas electorales bien en cuanto a los expedientes según estado vemos que los están separando por pronunciamiento registro resuelto y en trámite coméntanos sobre ese gráfico a ver respecto a los expedientes que se presentan ante el jurado nacional elecciones mesa de parte de lo que es atención ciudadana recibe en este caso todos los expedientes sean escritos también incidencias que hayan presentado de los informes de los fiscalizadores que vienen trabajando ya también la dirección nacional de fiscalización y procesos electorales se observa que en este caso todos esos expedientes y escritos informes ingresan mesa de partes ¿no? y cuando está en mesa de partes ingresa el primer estado es registrado como podemos observar registrado se tiene 62 casos que representa 5.41% el siguiente paso que se da cuando ya atención al ciudadano traslada estos documentos escritos o informes a DSGI se considera el estado en trámite y vemos que son 47 expedientes en trámite que representa el 4.10% luego cuando ya hay una resolución y se va resolviendo el tercer estado es pronunciamiento y vemos que tiene la atención de 1021 expedientes con 89.01% en este caso de pronunciamiento y cuando ya finalmente se ha resuelto como dice su nombre ya ha llegado hasta el final este expediente se tiene 47 casos que representa 4.10% ¿no? eso sería respecto a los estados vemos que casi todo respecto a todo casi los expedientes cerca a 90% están en estado pronunciamiento quiere decir que el jurado nacional de elecciones viene atendiendo como corresponde dando atención oportuna a estos expedientes bien coméntame sobre este informe de encuestadora en cuanto a las encuestas que están realizando los permisos que están pidiendo para que se puedan realizar encuestas previas de consultoría con respecto a las elecciones generales bueno las encuestas si bien es cierto tenemos encuestadoras así como DATUM Ipsos y también encuestadores regionales bueno están ellos pueden difundir siempre en cuando también respeten lo que está establecido en el reglamento de encuestas electorales que es la resolución 309 2020 estas encuestas básicamente responde a la pregunta por quien votaría si las elecciones fueran el día de mañana poniendo el caso del día de la votación entonces se ha visto los casos que se presenta ahí son 7 casos que se ha presentado pero es una nación de estos encuestadores tienen que presentar un informe detallado donde se expresa todo lo que van a difundir las preguntas a cuánto de muestra se ha llegado por qué medios de difusión se van en este caso puede ser a través de radio a través de televisión o redes sociales todo eso tienen que mencionar en el informe una vez que ingresa al jurado nacional de elecciones se le da el trámite a través de DRED porque también hay un análisis estadístico para ver la confiabilidad y todo lo que corresponde luego pasa también por fiscalización para ver si efectivamente se ha cumplido con la parte descriptiva y lo que se está emitiendo y para luego ya poner al archivo a menos que haya alguna observación en este caso si hay alguna observación se solicita a la entidad en este encuestador para que advierta esas observaciones y pueda subsanarlas bien con respecto a las incidencias ya para finalizar la entrevista se han reportado un total de 1194 incidencias en cuanto a la publicidad estatal coméntame por favor sobre eso para que todos estemos informados a ver respecto a lo que es este incidencias la mayor cantidad que se han presentado que los fiscalizadores de la dirección nacional de fiscalización han venido presentándose en este caso ha sido publicidad estatal con 1187 casos que representa el 99.41% así mismo tenemos seis casos de encuestas electorales como le decía siempre hay a veces alguna observación respecto a encuestas entonces es una infracción también porque está reglamentado y luego un caso de neutralidad que se ha observado pero todavía no ha tenido ningún expediente este caso de neutralidad básicamente esos tres procedimientos ahorita la dirección nacional de fiscalización ha detectado esas incidencias bien Elizabeth muy interesante todos los datos que nos has dado de hecho esta información va a salir en los próximos días también sobre las incidencias en un momento más completo muchas gracias por estar aquí con nosotros Elizabeth a ustedes muchas gracias hasta luego bien vamos a un corte y regresamos con más aquí en JN Regional cambiando el tono de la información más de 220 médicos murieron a causa de la COVID-19 según el Colegio Médico del Perú los galenos que elaboran en las regiones de Lima Arequipa y Loreto han sido los más afectados El Colegio Médico del Perú a través de su sitio web informó que desde el inicio de la emergencia nacional por la pandemia del coronavirus 228 médicos 112 en Lima y 126 en regiones del interior del país han perdido la vida debido a la COVID-19 La mayoría son médicos que vienen trabajando en las instituciones públicas y en las cuales dentro de las áreas o departamentos unidades son el área de COVID-19 La mayoría se ha contagiado durante sus funciones laborales en primera línea Sabes que las instituciones públicas son un poco asinados y no hemos estado preparados lastimosamente para esta pandemia El Colegio Médico del Perú precisó que hay 4.252 médicos infectados por el coronavirus mientras que otros 76 permanecen internados en las áreas de la unidad de cuidados intensivos en diversos nosocomios del país Los galenos que laboran en las regiones de Lima Arequipa y Loreto han sido los más golpeados por la COVID-19 En ese sentido el doctor Gerardo Campos indicó que se han tomado diversas acciones para apoyar a los médicos infectados y sus familias Durante Durante ese sufrimiento el Colegio Médico trata de paliar algunos tipos de este dolor apoyándolos en su rehabilitación apoyándolos desde su inicio y su traslado a nivel de las regiones diferentes para la atención más adecuada en caso que hayan requerido cuidados intensivos ventiladores medicamentos que están un poco escasos en la región especialmente Oriente y la parte de la sierra Entonces es muy triste haber visualizado este tipo de tragedia a nivel familiar pero estamos dando aparte de ello el apoyo psicológico y el apoyo de rehabilitación Finalmente el representante del Colegio Médico señaló que es importante no bajar la guardia y mantener los cuidados frente a la COVID-19 Seguir aconsejándolos a la población en general que debe guardar el distanciamiento la higiene cuando llega uno a casa igual el cuidado respectivo las personas de tercera edad naturalmente son los más vulnerables aquellos que tienen las comorbilidades también es muy vulnerable entonces desde ello tenemos a pesar de que estamos en una etapa de reactivación en fase 4 no bajemos la guardia como decía el refrán que está muchas veces publicitando tú te cuidas y nos cuidas a nosotros entonces yo creo que como Colegio Médico seguiremos abocados a seguir apoyando a todos los colegios y a toda la población en general es así que nos cuidamos y que Dios nos cuide a todos tenemos ahora el reporte de las noticias de diversas regiones gracias a nuestros amigos de la agencia de noticias andina casi en 40% cayeron los casos positivos del nuevo coronavirus en la última semana epidemiológica el mapa de calor elaborado por el seguro social de salud indica que del 27 de septiembre al 3 de octubre se contabilizaron 377 contagios menos en comparación a la última semana en la región Anca aun cuando las cifras son alentadoras Ramón de la Cruz pidió a la población no relajar las medidas de bioseguridad en Arequipa se inicia hoy el curso virtual de lenguaje de señas el curso es dictado por la gerencia regional de desarrollo e inclusión social del gobierno regional de Arequipa de otro lado informarles que en el distrito de Yanaguar en Arequipa se inició una campaña de desinfección de viviendas y negocios esta es la segunda campaña organizada por las autoridades municipales en esta oportunidad se prevé desinfectar unas 3 mil viviendas y más de mil negocios la alcaldesa del puerto de Salaverri Mónica Betancur dio inicio a 3 proyectos del programa Trabaja Perú que permitirá emplear a 152 personas entre hombres y mujeres que se han visto afectadas por la crisis económica estos proyectos que son el mejoramiento del paseo peatonal 24 de julio y dos losas deportivas asciende a 350 mil soles y permitirá darles trabajo a todas estas personas por 35 y 38 días respectivamente desconocidos atentaron con un muro inca del palacio del inca roca conocido por tener la piedra de los 12 ángulos en pleno centro histórico de Cusco se constató que utilizaron un elemento metálico para dejar escritos los números 1885-1886 las iniciales BM el número 1 y 7 además del dibujo de una flor de 7 centímetros de largo por 2 de ancho la policía intenta identificar y capturar a los tipos con ayuda de la ciudadanía tenemos una excelente noticia sobre el turismo en Cusco porque hoy la ciudad de la inca de Machu Picchu reabre sus puertas al turismo local con todos los protocolos de seguridad sanitaria hoy sábado 17 de octubre es una fecha especial para Cusco pues es la reapertura oficial de Machu Picchu después de más de 7 meses de permanecer cerrada al turismo por la pandemia del coronavirus así lo anunció el gobernador regional de Cusco Jean Paul Benavente quien afirmó que en esta primera etapa se recibirá solo a visitantes cusqueños como se había establecido en el cronograma de reapertura de la ciudad de la inca en tanto el presidente de la cámara de turismo de Cusco precisó que la maravilla mundial se abrirá con las medidas de seguridad sanitaria que corresponden la acta inca de Machu Picchu ha sido señalizada por la gente del ministerio de cultura y se han establecido varios circuitos cada uno de los circuitos que en el tiempo de caminata de gozo va a garantizar que los grupos no se crucen para que haya el distanciamiento aniquilizado los grupos son de 8 personas que son 7 y un día las distancias entre grupo y grupo serán a la salida de una media hora y después se garantizará de que no se encuentre o que no haya aglomeración la capacidad de carga ha sido establecida en 2150 motoristas por día esto se está dividiendo entre tres porque se está garantizando que se opere al 30% de la forma óptica esta semana la región Cusco y el Perú se convirtieron en destinos turísticos seguros para el turismo mundial según el Consejo Mundial del Viaje y Turismo que entregó el sello Safe Travels como reconocimiento a esta declaración en el acto que se desarrolló en Machu Picchu y fue precedido por una ceremonia incaica llegamos al final del programa y les agradecemos por acompañarnos siempre por los canales 44 y 516 de Movistar las redes del Jurado Nacional de Elecciones y los 14 canales aliados que retransmiten los espacios del ente electoral nos reencontramos la próxima semana y los dejamos contemplando el talento de la pequeña Miranda Hermosa Villanueva de Lima del imperio de los incas y el grito libertador de junio y de ayacucho dos de mayo en el callao Perú es Alfonso Ugarte Bolognes y Miguel Grau que viva el Perú señores que viva la vida entera que vivan nuestros colores arriba nuestra bandera porque soy peruana yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa de mi patria entera que linda mi costa y mi cordillera arriba la selva de todas maneras porque soy peruana yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa de mi patria entera que linda mi costa que linda la selva de mi patria que linda de mi patria de mi patria que linda que linda agar de mi patria ¡Gracias!